¿Qué es el torneo de verano? Algo que se hacía mayormente en Mar del Plata y en el 2006 arrancamos, arrancamos con este campeonato que hoy la verdad nos sorprende año a año con los instructores que se van acercando, entendemos también que al ser muy cercano a Buenos Aires, 200 kilómetros nada más, pero más que nada por contar con lo que son los carnavales de Guayaguaychú, que para el tema turístico también es muy importante, hacen que el torneo en este lugar tenga el éxito que va teniendo año tras año. En esta oportunidad, cumplirse los 10 años, vamos a hacer una fiesta de este campeonato, así que estamos celebrando desde ahora, desde la previa, con mucho entusiasmo, que este campeonato va a ser como el segundo puntapié, en el 2006 cuando se creó y por haber llegado a los 10 años creemos que se va a vivir una verdadera fiesta deportiva. Bueno, este año, como el año pasado, se va a hacer nuevamente en el Club Juventud Unida, un club que tiene una capacidad muy importante, no solamente de público, el espacio donde van las áreas, podemos hacer muchas áreas, nosotros hemos creado un evento en Facebook, que es el décimo torneo de verano, en el cual está el cronograma, la idea es que no solamente se aproveche la parte deportiva y que sea la iniciación del comienzo deportivo del ciclo 2016, sino que la gente pueda ir y disfrutar del día, o sea, de las playas, a la noche del corsódromo, entonces tenemos un cronograma que ya está armado y como algo especial, vamos subiendo los logos de cada escuela que van participando, la verdad que ellos entusiasman mucho que los instructores con sus escuelas, a través de sus logos, sus alumnos también se puedan ver reflejados en esta participación, contamos con la participación de Uruguay también, como una visita muy importante a través de Colinas, que es frecuente del circuito deportivo que organiza ONTA y esta vez también va a estar en Gualeguaychú, muchas provincias como Santiago del Estero, Córdoba, Corriente, bueno, el maestro Mengoni de Córdoba, viniendo con toda su gente también, bueno, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Entre Ríos, por supuesto, en toda su extensión, tenemos varias escuelas que ya confirmaron también, así que se va año tras año viendo que las escuelas de otras organizaciones, que no son nuestras propias, también van participando, este año llamó mucho la atención Santa Fe, hay muchas escuelas de Santa Fe que también han dado su confirmación y lo vamos actualizando día a día. Como todos los años, contamos con la parte de hospedaje, eso lo hacemos a través, se pueden comunicar en Facebook a Antonio Gómez, que es el instructor, que está organizando para recibir a toda la gente, tenemos ahí una capacidad importante para alojar, pero agradecer también a Gualeguaychú Turismo, que estamos en la página oficial de Turismo de Gualeguaychú, donde ustedes pueden ingresar a esta página y tienen todo lo que es la hotelería, o camping, bungalú, digamos, Gualeguaychú cuenta con un parque hotelero bastante interesante para que la gente pueda estar cómoda. Quería decirles que, bueno, la inscripción, ustedes saben que este torneo es el 20 de febrero, pero el 19, vía May, pueden hacer la inscripción porque es el día de cierre, no esperen, digamos, al último día, si lo pueden ir haciendo con anticipación, así vamos acelerando y para, digamos, la organización es mucho más práctico cuando ustedes llegan poder estar con todo en orden y tener preparado. Como bien le dije en la nota, la idea es que disfrutemos de este día en Gualeguaychú, no solamente con el campeonato, juntarnos deportivamente, comenzar el ciclo, sino que disfrutar la parte turística que la tenemos tan cerca de Buenos Aires. Así que agradecer, agradecer que puedan llevar esta imagen, cualquier inquietud a través del Facebook, hay un evento oficial del campeonato, o al maestro Fabián Pini, o al meifapini.com, que también a través de eso podemos contestar cualquier inquietud que ustedes tengan de este campeonato o la información que ustedes necesiten para este evento. Desde ya, gracias a todos. Gracias.